Los señores que ponen las leyes, pues obviamente ponen mucha doble línea amarilla, aunque se pueda pasar, aunque haya un buen espacio para pasar, ellos ponen la doble línea amarilla, no sé para qué será, seguramente será para poner un puesto de control y pues al que vean pasando cuando se podía pasar, pero había doble línea amarilla, sacale su parte, ¿no? Supongo que será así. Acá sí se podría pasar porque la línea está punteada, ¿listo? Como la línea está punteada, por ejemplo, aquí en este punto, está punteada este lado, pero ese lado no, entonces solo podemos pasar los de este lado. Si fuera al contrario, miren, ahora acá, la línea punteada es la del otro lado, la del lado de los que vienen, entonces solo ellos pueden pasar. Aquí los dos podemos pasar porque la línea es punteada, en los dos sentidos es punteada, ¿listo? Así es. Miren, por ejemplo, ahí ya va pasando alguien, pero él ya se tendría que meter porque, pues, o si no, nos matamos de frente. Ya, ya se mete, ¿sí ven? ¿Por qué? Pues porque él ve que hay una distancia larga, pues, con respecto al que viene. ¿Listo? ¡Hola, gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a aprender algo nuevo al volante. Para todos ustedes nuevos conductores que quieran aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer sobrepasos en carreteras, ya que llegamos a la época de hacer viajes en el año. Viajes en nuestros autos, en nuestros fierros, entonces les voy a enseñar a cómo pasar, sobrepasar otro carro, claro, cuando es doble sentido, ¿no? Con línea amarilla, pues, en la mitad. ¿Listo? Entonces, empecemos. La idea cuál es? Hacer un sobrepaso seguro, ¿cierto? Y, pues, en la, o sea, dentro de lo posible, en la legalidad. ¿Listo? Miren, hay un buen espacio, miren, hay línea punteada y todo. Entonces, pongo mi direccional, ¿no? Todas las olepadas que he hecho, las he puesto direccional, miro el espejo, no viene nadie por aquí. Entonces, entre más rápido vaya el carro al que ustedes van a pasar, más espacio van a requerir para hacer el sobrepaso. Así sea un camión, un bus, no tiene tanto que ver el largo del carro que vayan a pasar. Tiene más que ver la velocidad que lleve. ¿Listo? Entonces, si el carro adelante va a 30 kilómetros por hora, va a ser muy fácil de pasar. Así sea una flota, o un camión, o una tractomula. Si va a 30, es fácil de pasar. Si el de adelante ya va a 50, ya es un poquito más difícil de pasar. Y si el de adelante va a 70, 80, uy, ahí sí ya, así sea un carro, es difícil de pasar. Va a requerir muchísimo espacio. Bueno, lo otro. Cuando ustedes bajen el cambio, ¿qué sucedería? Ustedes para hacer el sobrepaso tienen que bajar un cambio, por lo menos, para que el carro tenga buen torque. ¿Listo? Buen torque para hacer el sobrepaso y que se demore el menor tiempo posible. Entonces, yo tengo una táctica, ¿sí? Que pues les puede servir mucho a ustedes. De 25 en 25 kilómetros por hora. Les voy a dejar una tablita, ¿listo? Pero entonces, en teoría sería, si vamos a menos de 75 kilómetros por hora, es meter tercera. Si vamos a menos de 50, hay que meterle un segundazo. Y si vamos a menos de 25, hay que meterle un primerazo para pasar el carro adelante. ¿Listo? Y el carro adelante va a 30. Entre 25 y 30, y 50, pues entra a segunda. Entonces, si el de adelante va a 30, le meten un segundazo al carro. ¿Qué paría si ustedes pasaran en tercera? Pues el carro se va a demorar mucho, porque está muy lejos del óptimo de torque. Las revoluciones están muy caídas. ¿Listo? Bueno, lo otro es, pónganle que ustedes vayan a 70. Y al carro adelante habría que pasarlo en tercera, ¿no? Pero si ustedes, digamos, van en cuarta y le bajan, les meten el clutch, meten el cambio, y sacan el embrague, el carro va a hacer esto. Va a jalonear, le dan duro a la caja, le dan duro al motorcito, ¿sí? Y además de eso, lo que también hacen es... Eh... Y además de eso, lo que hacen es perder el impulso. ¿Por qué? Porque ustedes van en cuarta, ya lo tienen que lo pasan. Lo bajan a tercera, cuando el carro le hace esto, se frenó. Ahí perdieron reacción para pasar al otro carro. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer una especie de doble embrague. Yo como nunca, mis papás me pagaron un curso de conductor, de piloto profesional, nunca me metí... Yo, mis tácticas, me las inventé practicando, saliendo, porque me gusta competir, me gusta andar rápido, y yo me inventé mis propias tácticas. Yo no es que, eh, hueón, me enseñaron a hacer el doble embrague, el punta tacón. No, no, no. Yo lo hago, eh... A mi modo. Pero me funciona, me funciona muy bien. Y ustedes yo creo que lo han visto en los videos. Entonces, ¿yo qué hago? Ustedes dejan el acelerador metido, o sea, mientras ustedes meten clutch y bajan el cambio, lo normal que sería, saco acelerador, meto clutch, hago el cambio, y yo saco el embrague y vuelvo al acelerador, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué usáis cuando se jalonea? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar el acelerador en un solo punto. Ustedes dejan el acelerador más o menos a la mitad. A la mitad del recorrido lo dejan. Ahorita en el video lo van a ver. En la mitad del recorrido lo dejan en el acelerador. ¡Uy! Sostenido. Meten clutch, hacen el cambio y sacan el clutch. Sin haber soltado el acelerador, como en la mitad del recorrido. Porque si lo dejan muy antes, muy, muy, muy suavecito, pues al igualar el carro les va a salir, se les va a frenar igual. Y si lo meten mucho, el carro lo que va a hacer es escupir hacia adelante, ¿listo? Entonces, lo que tienen que hacer es, lo dejan en un solo punto, como en la mitad más o menos del recorrido. Meten embrague, meten el cambio y sacan el clutch sin haber soltado el acelerador. Ahí las revoluciones no se les bajan. ¿Listo? Esa es la táctica. Listo, aquí tenemos una línea punteada y vamos a 70. Listo, aquí tenemos una línea punteada y vamos a 70. Por lo tanto, el cambio indicado sería tercera, miren. Después de que pague ese carro, miren. Entonces, dejo el acelerador puesto en un punto y le meto al fondo del acelerador. Y cuando pase al carro del lado, meto el siguiente cambio, en este caso sería cuarta y listo. Quinta, listo, y ya. Y ahí le llegamos ya al carro de adelante. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque vamos a 70 y es múltiplo del 3 de 25, ¿no? O sea, entraba en la tercera. Ahora este. Este va a 60, o sea que de nuevo se pasa en la tercera. Ahora este. Este va a 60, o sea que de nuevo se pasa en la tercera. Se pasa en la tercera. Entonces, vamos en quinta, lo voy a bajar a la cuarta, haciendo una pequeña igualación con el acelerador. Listo. Uno, dos, tres, tercera. Doble hembra de tercera y lo pasamos. Pero hay un problema. Esa pasada la hice mal. ¿Por qué esa pasada la hice mal? Porque fue en doble línea amarilla. ¿Listo? Entonces, la primera estuvo bien, porque la primera fue con línea punteada. La segunda ya fue con doble línea amarilla. La primera estuvo bien, y la segunda. Aunque en las dos la táctica estuvo buena. Debo hacer el doble embrague. En la segunda pasé en doble línea amarilla. Y eso pues no debería de ser así. Bueno, acá viene una recta ahora sí. Venimos entre cincuenta y setenta y cinco, por lo tanto aquí. Doble embrague, tercera. Aquí. Doble embrague, tercera. A fondo. No lo he pasado. Ya lo pasé en cuarta. Y listo. Pero pregunto yo. Esa pasada, estuvo buena la técnica. ¿Pero esa pasada es legal? No. No es legal. ¿Por qué no es legal? Porque había doble línea amarilla. ¿Listo? Ustedes solo deben de pasar. O sea que, de las tres pasadas que hemos hecho, solamente una con línea punteada fue la correcta. Fue la primera. ¿Listo? Listo. Acá hay un carrito de enseñanza para pasar. Vamos a ver a cuánta velocidad va para lograr hacer el sobrepaso. Va a... No. Va a menos de cincuenta. Por lo tanto... Va a lograr hacer el sobrepaso. Va a... No. Va a menos de cincuenta. Por lo tanto aquí tocaría segundiarlo para pasarlo. Aquí tocaría segundiarlo para pasarlo. Entonces va a bajar a tercera al menos. Porque ya el carro me está tirando a colgar. Entonces va a quitar. Miren, ahí hay un buen espacio. Miren, ahí línea punteada. Entonces pongo mi direccional, ¿no? Todas las sobrepasos que he hecho los he puesto direccional. Miro el espejo. No viene nadie por mi espejo. Bajo a segunda. Doble braga y segunda. Listo. No paso. Tercera. Sigo. Cuarta. Y ya. Y le pongo a destinar aquí. Mi parte es pasarlo rápido. Y ya. ¿Listo? Estrime. No, aquí ya. Segunda. Entonces. Ahí tío. Bueno, hablando de la seguridad, ¿no? Cuando ustedes van a sobrepasar, tienen que mirar que no venga un carro al frente, ¿no? Ustedes también deben de mirar que no vaya a venir nadie detrás suyo. O sea, que ustedes se van a abrir y ya venga un carro ahí. Ustedes tienen que mirar su espejo del conductor. Por lo que uno, pues, se abre hacia la izquierda, ¿no? Ustedes miren el espejo del conductor. Entonces ustedes, digamos, van a hacer el sobrepaso. Rú, miren ahí. Bajan el direccional. Porque, pues, es para la izquierda, ¿no? Señalizan con el direccional. Miren el espejo. Si no viene nadie, ni tampoco en la delante. Y sí, tú le metes la acelera al fondo. ¿Listo? Claro, una vez ya hayan hecho el doble embrague. Entonces, sacan el clutch. Una vez ustedes sacan el clutch, meten la acelera al fondo. ¿Listo? Acelera ahora a fondo. Pasan al carro. Una vez lo pasen. Ahí sí pasan al siguiente cambio. Y listo. Si la fila está muy larga para pasar los carros. Entonces, ustedes, más o menos, cuando el carro esté entre las 5.000 y las 6.000 revoluciones por minuto. Un carro a gasolina. Si fuera diésel, como entre las 4.000 y las 5.000. ¿Listo? Pero si esa gasolina entre 5.000 y 6.000, hacen ya el siguiente cambio. ¿Listo? Pues sí, ya no les alcanza el campo. Aunque, generalmente, como uno pasa de a un carro, de a dos, pues, sí les va a alcanzar dentro del límite del cambio. Pues, para pasar al otro carro. ¿Listo? Si te gustó este video, regálame un like. También recuerden suscribirse y comentar aquí abajo qué otros tutoriales de manejo quieren que yo les haga. Nos vemos en un próximo video. Bye.